Colombia, situada en el extremo norte de América del Sur, es un país que cautiva con su variada geografía, rica cultura y diversidad étnica. Bañada por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, Colombia alberga una mezcla única de paisajes, que van desde las playas caribeñas hasta las imponentes montañas de los Andes y la exuberante selva amazónica. A pesar de los desafíos históricos, Colombia ha experimentado una transformación positiva en los últimos años, mostrando una residencia notable. Colombia ha ganado reconocimiento internacional en concursos de belleza, y algunas mujeres colombianas han destacado en la industria del entretenimiento, la moda, la música y otras áreas. En este hermoso país, nació una de las actrices más lindas. Verónica Leal es una hermosa actriz y modelo colombiana. Nació un 17 de septiembre de 1993 en Cúcuta, Colombia. Tuvo una vida con algunas dificultades económicas en su país, viviendo en pequeños campamentos o en algunas zonas de clase media baja en Colombia, soñando con algún día poder cambiar su vida y la de su familia. Después de adquirir estabilidad emocional y financiera, Verónica Leal se mudó a Los Ángeles, California, para seguir su carrera como actriz y modelo, quedándose a radicar en el país norteamericano hasta la fecha. En una entrevista comentó que le agradan mucho los tatuajes corporales, ya que por medio de ellos, cada ser humano puede expresar mucho de su persona. En la actualidad, podemos decir que es una de las actrices más importantes de Latinoamérica, cuenta con carisma y gran potencial para convertirse en una de las mejores de todos los tiempos. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos.